Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando que solo tu eras, toda la causa de mi sufrir Mi vida porque se alejas, porque me rejas Si sabes que en este mundo, sin tu cariño, no he de mí Como azufra en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tus días así No Ya no puedo aguantarme, si tu no regresas, me voy a morir Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Después de que te he dormido, y en ese sueño Logré tenerte en mis brazos, se fue brillando y muriendo Como azufra en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tus días así No Ya no puedo aguantarme, si tu no regresas, me voy a morir Yo estoy, yo estoy hundido en el mercado Soy un, soy un borracho sin razón, pero allá allá No No me quiero acordar Que la culpable es ella, pues que fatalidad Le di, le di todito el corazón Jamás, jamás pensé en su vil traición, pero allá allá Que sirva el malico Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla me engañó, pero allá allá Maldito es el amor Maldito es el amor Nos llena de ilusiones, y en nuestra perdición Yo que, yo que nunca pensé en tomar Borra, borracho la voy a acabar, pero allá, allá Si la volviera a ver Lo pagaría muy caro la pérfida mujer Rogar, rogar no lo veré y en mí Su amor, su amor siempre de mal decir Pero allá, allá La mataría mejor Pero rogarle nunca a mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer Fue no, fue no me supo comprender Pero allá, allá Me dio tanto dolor Yo juro que si a ella le parto el corazón El día 7 de enero Presente lo tengo yo Murió un hombre verdadero Un cobarde lo mató Honorio así se llamaba Y faría su apellido Todo aquel que lo buscaba Era bien favorecido Cuando al reino sal llegó De Matamoros se vino A dos bandidos mató En defensa de un amigo Ese barrio del central Famoso por mala suerte Le tocó su día fatal Encontrándose la muerte El cobarde de San Brano En el central lo esperaba Logró la oportunidad Logró la oportunidad Cuando descuidado estaba Honorio se despidió Deseándole buena suerte Deseándole buena suerte Deseándole buena suerte Cuando Mauro se acercó Por detrás le dio la muerte Ya con esta me despido Ya terminé de cantar El corrido de Farías Que fue un hombre muy cabal Tu cruel engaño Por tu negra infamia Con mi mala suerte Me voy a alargar A llorar de celos A morir de pena Lejos donde nunca Te vuelvo a mirar Dile a tu conciencia Que de mí se olvide Y que con el tiempo No te haga llorar Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere Debe perdonar Quédate en los brazos Del amor que tienes Y que mi tristeza No te haga sufrir Deja que me vaya Que al fin ya te quise Deja que me muera Muy lejos de aquí Dile a tu conciencia Que de mí se olvide Y que con el tiempo No te haga llorar Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere Debe perdonar Debe perdonar Quédate en los brazos Del amor que tienes Y que mi tristeza No te haga sufrir Deja que me vaya Deja que me vaya Que al fin ya te quise Deja que me muera Muy lejos de aquí Que te haga muy lejos de aquí aquí. Si dijiste que te irías, que jamás tú volverías a poner tus pies aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Si el lugar que tú deseaste ya no se encuentra vacante, ahora sí soy muy feliz. ¿Qué estás haciendo aquí? Mejor búscate otro rumbo, porque aquí ya no es tu mundo, yo vivo mejor sin ti. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya no quiero más engaños, que no ves que me haces daño, no quiero saber de ti. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya no quiero tu presencia, mejor prefiero tu ausencia, olvídate ya de mí. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya no quiero más engaños, que no ves que me haces daño, no quiero saber de ti. ¿Qué estás haciendo aquí? Que ando briago de amor, ando briago y muy perdido, que sí me gusta el licor, pero no porque sea vicio. ¿Por qué dicen que me haces daño, que no me haces daño, que no me haces daño, que no lo hago porque quiero y gastando mi dinero? Buena razón pueda ser, pero es que así se venena, la culpa es la mujer, y como hay malas hay buenas. Me enamoré locamente de un encanto de criatura, es como un hierro candente el amor que hoy viene por curar. La quise toda mi vida, como jamás podré amar, cuando se acabe yo el vino, ya no me podré embriagar. Que me embriago, bueno y qué, a quién le importa mi pena, me embriago y me embriagaré, esa será mi condena. Que hermosa flor, que en el campo la corté. La llevé pa' mi cacal y en el patio la planté. Que hermosa flor, que le traigo a mi morena, pa' que le cuente. Lo mucho que yo la quiero, lo mucho que yo la doy, y que la traigo en mi mente. Todos los días la riego, lo sabe mi Dios del cielo. Le platico que en el pueblo hay una mujer muy bella, y que pronto, 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 me voy a casar con ella. Ella me dijo, me gustas por ser ranchero. Y yo le dije, cuando te cases conmigo te dejo arriba del cerro, pa' que mires desde allá. Como celas a un becerro. Como celas a un becerro, todos los días la riego. Le platico que en el pueblo hay una mujer muy bella, y que pronto, pronto, pronto. Me voy a casar con ella. 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 En tus besos me diste veneno, me enrucaron tus ojos traidores. Me voy a casar con ella. Yo creí que era buena y sincera, me engañaron tus altos amores. Me voy a casar con ella. Me voy a casar con ella. Me voy a casar con ella. Yo creí que era buena y sincera, me engañaron tus altos amores. Me voy a casar con ella. Me voy a casar con ella. Una paloma blanca hace mucho tiempo se encuentra herida Quiere subir al cielo, volar no puede, llora y suspira Se para en la ventana, descansa un poco, luego me mira Con su piquito de oro quiere decirme que anda perdida ¡Suscríbete al canal! Sé que dentro de tu alma hay una queja que te envenena Si quieres arrancar la vena a mis brazos dime tu pena Yo quiero ser tu dueño para librarte de esa condena Ábreme ya tus alas, paloma blanca, paloma buena Se casó la que yo amaba Pero yo nada perdí Se casó por compromiso pero solo piensa en mí Es un hombre de dinero Buena suerte le tocó Mientras anda de bracero lo demás lo cuido yo Tiene mi novia un marido muy bueno Le manda pesos que valga medio Ya tiene un año, ya tiene un año allá de bracero Yo estoy deseando que dure otro endor Que bonita es esta vida Con dinero y con amor De cantina por cantina sin tener obligación Ahora traigo yo Ahora traigo muchos pesos Para tomar y enamor Que el marido de mi novia Que el marido de mi novia nos acaba de mandar Tiene mi novia un marido muy bueno Tiene mi novia un marido muy bueno Le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de bracero Yo estoy deseando que dure otro endor Que del marido de mi novia Me doñaOL Yo estoy deseando que dure otro endor Que la bendita sea transportation Yo estoy deseando que dure otro endor Yo estoy deseando que dure otro endor No vez me no Dreamto Por esta última copa te voy a complacer Dejándote el camino tan libre como adiós Al fin tú lo quisiste que sea tu voluntad Y que Dios no lo quiera y vayas a llorar Al fin mi corazón ya sabe de todo esto No creas que va a llorar ni andar con sentimientos Mi pobre corazón ya sabe de todo esto Que amores como el tuyo no dan calor ni aliento Y eres libre de hacer lo que tú quieras Y eres libre de hacer tu voluntad Nunca, nunca recuerdes mi cariño Nunca, nunca lo vuelvas a nombrar Música Al fin mi corazón ya sabe de todo esto No creas que va a llorar ni andar con sentimientos Mi pobre corazón ya sabe de todo esto Mi amor es como el tuyo no dan calor ni aliento Y eres libre de hacer lo que tú quieras Y eres libre de hacer tu voluntad Nunca, nunca recuerdes mi cariño Nunca, nunca lo vuelvas a nombrar Música Música Yo vi venir una nube Como que quería llover Como quieres que te olvides Que ahora te empiezo a querer Alza tus ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí En enero no hay traves Porque los marchitas y el hielo Son en tu huerto los tienes Por providencia del cielo Música Ya sabías que era borracho Báilado bien enamorado Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete veces por semana Y un besito en cada vez Ya me voy Ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo Y a vacilar con mi amor Báilado bien enamorado Música Andando en la parranda de puro sentimiento Por una mujer insensata Se fue de mi lado y me ha traicionado Haciéndome sufrir la muy ingrata O pierdo las esperanzas que por mala y traicionera Te han de clavar una daga Porque mi Dios no es vengativo Pero es justiciero El que la debe la paga Mi madre me lo decía Mi padre me regañaba Que cuando yo andaba ausente Se burlaba de ellos Y a mi me engañaba Música O pierdo las esperanzas que por mala y traicionera Le han de clavar una daga Música Porque mi Dios no es vengativo Pero es justiciero Música El que la debe la paga Música Mi madre me lo decía Música Mi padre me regañaba Música Que cuando yo andaba ausente Se burlaba de ellos Y a mi me engañaba Música Por más lejos que tú estés No podrás olvidarme No podrás arrancar esa promesa de amor ante Dios Tú y yo estamos unidos Hasta la tumba mujer Aunque no lo quieras Hasta la tumba mujer Hasta la tumba mujer Juraste amarme Hasta la tumba juré Quererte yo Música La muerte solamente Música Ha de borrarme Música El juramento Que hasta Dios llegó Música Música Y si tú ausente de mí Y si tú ausente de mí Has olvidado Música Y esa promesa de amor Que a Dios Que a Dios llegó Que a Dios llegó Has de acordarte Mujer Que es un pecado Que es un pecado Música Música Y si tú ausente de mí Música Has olvidado Música 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 Comprendo que mi amor Música 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 Y recordaré Música 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 te ofendí, porque eres para mí, la reina de mi vida. De todo corazón, yo te pido perdón, si en algo te he ofendido. Recuerda por favor, que tú fuiste mi amor, y que jamás te olvido. Allá donde yo esté, siempre recordaré, que fuiste tu insensiva. Yo nunca te ofendí, porque eres para mí, la reina de mi vida. De todo corazón, yo te pido perdón, si en algo te he ofendido. Recuerda por favor, que tú fuiste mi amor, y que jamás te olvido. Allá donde yo esté, siempre recordaré, que fuiste tu insensiva. Yo nunca te ofendí, porque eres para mí, la reina de mi vida. Allá donde yo esté, siempre recordaré, que eres para mí, la reina de mi vida. Que me engañas, si no me quieres, no me hagas sufrir. Si tú bien sabes, que yo te quiero, y que no puedo vivir sin ti. Enorgulleces, porque te quiero, porque no puedo dejarte de amar. Corren muy alta, se caen del cielo, pero del suelo no han de pasar. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Como las de otras curas de la tuya, diste consuelo al que sufre más. Nuestros amores no son iguales, no son iguales por esta razón. Tus sentimientos no son formales, nada y sincero en tu corazón. No me despido, sino hasta luego, lo que deseo es que te vaya bien. Quis otro día nos encontremos, y ya veremos, pues quién es quién. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Como las de otras curas de la niña, diste consuelo al que sufre más. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Mi amor es solamente para ti. No puedo remediar este cariño, si tú eres la razón de mi vivir. Copa vacía del vidrio roto, quisiera adivinar tus pensamientos. Para ser el dueño de tu corazón. Y así pedirle a Dios que nos conceda La dicha de lograr nuestra ilusión Y así pedirle a Dios Y así pedirle a Dios que nos conceda La dicha de lograr nuestra ilusión Ya no te ocupes Y así pedirle a Dios que nos conceda Y no me llames hablador Ya tengo mi güerito oxigenada Y así pedirle a Dios que nos conceda Ya no me importa tu querer Yo tomo para darle gusto al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Para que lo sepas Una palomita que tiene su nido en un verde naranjo Lo dejó solito Porque su palomo la estaba engañando Yo y esa paloma Sentimos iguales los mismos pesares Y así pedirle a Dios que nos conceder Y así pedirle a Dios que nos conceder Música 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 Y la palomita se encuentra muy lejos Cruzando los mares Cruzando los mares Música Como esa paloma quisiera También yo tener una sala También yo tener una sala Música Olvidar mis penas volaba Como ella en los mares Como ella en los mares cruzaba Música Ay palomita Música Como le vamos a hacer Música A ti te hirió tu palomo A mi me hirió mi querer Música Música Eres basura que siempre va rodando Y vas cambiando cariño por dinero Nada me importa que tú andes vacilando Y al fin de cuentas pues yo ya no te quiero Y en algún tiempo confiaba en tus caricias Música Ahora tan solo me aprendo con mirarte Música No tengo culpa de verte con desprecios Porque mi mundo al tuyo es muy aparte Música Cuando caminas solita por la calle Música En cada esquina te espera un pachucón Música Como basura se vuela cualquier viento Música A tu manera te sobra corazón Música 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 Con tu hermosura quisiste apantallarme Música Música En cada esquina te espera un pachucón Música Como basura te vuela cualquier viento Música Música Dicen que tú eres bonita Música Y él te lo podrá quitar Música Música Con ese orgullo que tiene Nadie te ha de saludar Música Música Tú presumes por la calle Música Como si fuera verdad Música Sin saber que solo existe Música Tu purita vanidad Música Música Ese orgullo que tú tienes Música Pronto se te ha de acabar Música Música Volverás arrepentida Y me tendrás que rogar Música Música Ya con esta me despido Música Música Diciéndoles la verdad Música Música Las mujeres son muy falsas No se les puede confiar No se les puede confiar Música 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 Sigo de tu amor Porque estoy cierto Música Que tú a mí Por otro Me desprecias Música Sigue el mundo Buscando Tu riqueza Música Música Que mi vida Yo no te puedo dar Música Si uno fuera Sabrino en su futuro Música Y que nadie Pudiera Separar Música Pero si eres Como las demás Mujeres Música Que prometes Amor sin ser Formal Música Música Piensas que tú Música Música Esa vida La vas a gozar Música Vas buscando Otro nuevo cariño Que Dios quiera No lo has de encontrar Música 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 Dudo de tu amor Porque estoy cierto Música Música Que tú a mí Por otro Me desprecias Música Sigue el mundo Buscando Tu riqueza Música Que mi vida Yo no te puedo dar Música 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 Como paloma Que va guerrante Sin rumbo Fijo Y sin dirección Navego y cruzo Jardios y mares Sin paz Ni abrigo Ni protección Te escuché Es una De sur a norte Cual un bohemio Puse la patria Donde nací Buscando abrigo Dicha y consuelo En vano Es todo Pobre de mí Perdí a mis padres Cuando era un niño y en este mundo solo quedé Desde el instante vago sin rumbo y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela de mi sufrir Elejo al cielo mis oraciones para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones, dame la calma y el porvenir Cuando estaba inocente de todo, cuando nada sabía de ti Eras todo mi amor, mi tesoro, eras todo mujer para mi Con el tiempo empecé a conocerte, una duda terrible tenía Cuando al fin decidí preguntarte, fue verdad lo que yo más temía Fue verdad lo que yo sospechaba, tu cambiabas tu amor por dinero Como nunca sufriste de amores, tu mentiste al decirme te quiero Que te quise mujer y no lo niego, aunque tu me engañabas así Cuantos hombres besaron tu boca, como tu me besabas a mi Compadezco mujer tu locura, tu te entregas por gusto al placer Hoy te ofrezco mi mano de amigo, es lo poco que puedo ofrecer Yo seré como quieras llamarme, si fue malo te pido perdón El capricho lo llevas por siempre, son recuerdos pa' mi corazón Tú eres solo una esquiva y pretendes, a los hombres ocultar tu vida Cuanto sepan tu triste pasado, puede ser que hasta seas maldecida Que te quise mujer y no lo niego, aunque tu me engañabas así Cuantos hombres besaron tu boca, como tu me besabas a mi Cuantos hombres besaron tu boca, como tu me besabas a mi Cuantos hombres besaron tu boca, como tu me besabas a mi Cuantos hombres besaron tu boca, como tu me besabas a mi Cuantos hombres besaron tu boca, como tu me besabas a mi Gracias por ver el video.